¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Deus Ex Mankind Divided. Estamos aquí con el bueno de Adam. ¿Qué tal Jensen? ¿Cómo estás hijo? Bien ¿no? Preparado ya para una nueva misión. Claro que sí. Como siempre gente agradezco que estéis ahí y vamos a pasar un ratillo estupendo aquí con nuestro mercenario. Iba a decir mercenario, mercenario no. Nuestro poli favorito o detective o como lo queráis llamar. Agente especial de la Interpol, del grupo GO29. Vale, vámonos. ¿A dónde nos vamos? Ah, tenemos que hacer una... ¿Antes de nada? Vale, bueno vamos a ponernos un poquito en situación que no he dicho nada de nada. Vale, nos quedamos por aquí dentro mismo. Vamos a ponernos en menú también porque creo que lo tengo súper petadísimo. Petadísimo, ¿no? Lo siguiente, como podéis ver. Vale, tenemos la escopeta táctica, el rifle aturdidor, la pipa, la ametralladora... Vale. Dardos tranquilizantes. Pero esto es para pistola, ¿no? Pero esto lo podemos equipar, por ejemplo, aquí. Personalizar. Mira, sí. Aquí no. Es esto, ¿no? Ah, está equipado este. Ah, este es el que tenemos, tío. Entonces, ¿qué cojones era esto? Dardo aturdidor. Esto se puede combinar con... ¿Con esto? No. No, 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 no. Eh... Vale, se ha quedado montada y mal puesta, tío. Ah, que estoy con esta aún, tío. Tío, vamos a ver, ponte dónde estabas y no me des más mareo. Coño, pesado. Vale. Vale, se ha quedado ahí como un poco mal puesta, ¿no? Ahora... Ah, porque está... Vale, cuando eliges un... Vale, una... Un hueco se superpone. Vale, vale, hostias. Me estoy volviendo loquísimo, vale. Chip central procesador. Regulador giroscópico. ¿Esto qué cojones es, tío? Un lanzado sistema de sensores es usado para mejorar el equilibrio y la percepción espacial. Se suelen usar como una unidad que otorga una mejora general de estos sentidos en el usuario. Aunque en aplicaciones más vanguardistas se usan junto a matrices de IA y transmisores de Sol y Tone para lograr una mejora espectacular de los reflejos. Va, solo tiene valor monetario, pone aquí, ¿no? Coño, la puta silla, tío, que se me ha quedado ahí pegada, tío, macho. Vale, pues... Nada. Ay, tío. Estoy haciendo un puto lío. Vamos a ver. Tifón. Munición de escopeta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar una de las armas que llevan muchísimas. Inventario. Vamos a guardar... La escopeta. O la pistola, ¿no? ¿O qué? Como tenemos munición de ametralladora y escopeta. Vale. Y vamos a guardar la munición de pistola. Esto yo creo que es para otra cosa, tío. Para... Para la... Para otro tipo de arma. Tenemos un montón de piezas de fabricación, ojo, eh. Vino. Software de sigilo. Software de gusano de realizações top. Vamos a guardar este. Mientras. Va a tener algún hueco. Cerveza. La neuropocina. Podemos adquirir otra misión secundaria también. Whisky de centeno. Night. Night. Software. Software de revelado. Escaneo de datos. Granada de humo. Energésicos. Microbomba hidráulica. 10 células. Eso no. Esto no lo quedamos, claro. Vale. De momento... Eh, 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 eh. ¿Te he visto? Ah, ametralladora. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a dejarlo así. Para tener algunos huecos libres y tal, ¿no? Mejor, ¿no? Vale, vámonos. Bueno, eh, tenemos la misión. Es viajar a Cista. A Cista. No sé pronunciar eso, tío. En serio. No tengo ni idea, tío. El ataque de ayer me pilló es desprevenido. Y sospecho que no soy el único agente del grupo de operaciones sorprendido. Tengo que informar a nuestras oficinas en el barrio de Cista. Y averiguar el por qué. Tenemos que ir a las oficinas del G29. Y, pero de secundarias, tenemos esta. El ticket dorado. Que vamos a hacer esta primero, ¿vale? Que es el que nos va a dar los documentos para poder acceder a varias zonas de Praga. ¿Ok? Este nos lo dijo el policía ese que había ahí en los bajos. Luego, los elementos misteriosos. Enfrentarme a Sarif en mi apartamento. Ah, vale, mira, podemos hacer esto. El calibrador. Viajar a Cista tal. Vale, y esto tiene que viajar a Cista para el calibrador. El calibrador nos lo dijo Kohler. Vale, pues vamos a hablar con Sarif. Llamar a Sarif. A ver qué nos dice. Adam, ¿qué está pasando? No esperaba saber de Titan. No esperaba que mi médico encontrara aumentos latentes ocultos en mi sistema. Claro, descubrimos que tenemos aumentos ocultos. ¿Os acordáis? ¿Qué? Las decisiones que tomé por ti hace dos años. ¿Sí o no? No. No te hagas el loco. Todo lo que hicimos contigo fue según las reglas. ¿Tienes mi palabra? ¿Qué has encontrado exactamente? Aumentos experimentales en mi sistema. Kohler dijo algo de una carcasa de neodimio. ¿Quién puede haber diseñado una cosa así? Dios mío, ¿tienes un aumento, Titán? Imposible. Era solo un concepto. ¿Titán? Has dicho que no fuiste tú. Y no fui. El departamento de defensa me enseñó los planos hace tres años y me preguntaron si creía que podía funcionar. Lo diseñó otra persona, Vadim Orlov. Mega y yo lo entrevistamos una vez, pero no habría encajado. Vale, vamos a ver. Vadim Orlov. De este ya hemos ido a hablar, ¿no? Suena ruso. Orlov suena ruso. ¿Quién es? ¿Por qué no habría encajado? Se suponía que era un chico maravilla, un prodigio de la neurociencia. Cursó un máster en Moscú y se doctoró en Estados Unidos. Sus notas sobrepasaban todas las escalas, pero a veces sus teorías eran ambiguas. Megan dijo que su ética era cuestionable. ¿Megan? ¿Megan Reed dijo eso? ¿La mujer que te dio mi ADN para experimentar con él? No lo contratamos, Adam. Con dos minutos de entrevista ya sabía que a Orlov no le gustaba que nadie desafiara sus ideas. Y menos una mujer fuerte como tu ex. Vale, ¿planos? Sobre los planos que viste, no guardarás una copia. Estaban clasificados, no me quedé una copia. Solo tuve ocasión de verlos porque el departamento de defensa valoraba mi opinión. Sanif Industris hacía un buen trabajo en aquellos días. Cuando firmábamos un plano, se sabía que era bueno. Vale, pues nada. Debo encontrarle. Adam, yo te ayudaré a encontrarlo. Bien. Pronto saldré para Londres, pero puedo hacer llamadas y hablar con gente. Bonita camisa, ¿eh? Esa camisa dorada ahí. Sanif Industris ya no existe, pero mi nombre sigue teniendo peso en ciertos círculos. La gabardina de Adam, tío, es impresionante. Es brutal, ¿eh? Hazlo. Avísame por infolink cuando tengas algo. No te decepcionaré. Lamento haber perdido el contacto contigo después de lo de Pancaya. Cuando supe que habías aparecido vivo en Detroit, un año después de que todo el mundo pensara que habías muerto, ¿por qué no nos dijiste nada? No podía. Un equipo de rescate me sacó del océano y me dejó en una clínica en Alaska. Nadie sabía quién era. Y durante mucho tiempo yo tampoco. Dios mío, hijo, no creerás que... Tal vez entonces fue cuando... Encuentra a Orlov, Sarif. Tengo preguntas que debe responder. Nos fiamos de él, ¿no? Lo haré, prometido. Te llamaré. Parece buen tipo, tío. Yo es que como no solo jugué la primera parte de German Revolution, ¿no? La primera parte de Detroit. Pues tampoco sé mucho de él, ¿no? Solo el resumen ese que vimos. Vale. ¿Qué pasa? Ah, vale. Le digo la mesa, macho. Digo, no puedo moverme. Me voy tropezando con todo, macho. Qué crack soy. Ah, una cosa. Antes me maté, tío. Salté por aquí sin querer y me maté. Tenemos que activar todo otra vez o algo así. Hay que emparejarlo todo bien. Vale. Tenemos el 100% de estabilidad. Vale. Es que tenemos desactivado un montón de cosas. Por ejemplo, a ver. Las piernas. Ya no tenemos lo de poder... A ver. Esto. ¿No? ¿Es esto? A ver. No, estos son saltos, ¿no? No, no. Yo digo lo de caer. Lo de la caída. Ah, tenemos 11. Vale. Es que se han... Tenemos que reasignarlos. Vale, 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 vale. Claro, nos regalaron dos. Kohler. Claro, pero lo del poder saltar de distancias muy altas será... Supongo que esté relacionado con lo de la pierna. Salta hasta alturas extraordinarias. Salta rocas. Y esto, el silenciador de pierna. Vale, este... Ah, vale, sí está activado ya, directamente. Vamos a ponernos este, que es el que tenemos. Vale. Está estable. Está invisible durante un breve periodo de tiempo. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Amortiguación de caídas. El ícaro. Ah, es esto. ¿Qué vale? Dos praxis. Bueno, esto sí, esto me lo tengo que poner porque antes me he matado y no me he dado cuenta, ¿sabes? Modulador de velocidad de descenso, tío. Vale. ¿Tenemos activado este? Vale. Ah, no está activado. Tesla. 0 de 4. Vale. Es el que dije yo que quería activar. Vale. Vale, pero antes de esto quiero activar el de... Vale. Vale, pero antes de esto quiero activar el de... A ver, ¿dónde está? Este. El de visión inteligente, tío. Esto no lo tengo que activar sí o sí. Es el que teníamos. Claro. Y vale, nos quedan dos. Ahora el pirateo también lo tenemos jodido porque no teníamos... Solo tenemos nivel 1, me parece. Analiza las patas de comportamiento. Mira, de eso que sale a la izquierda, tío. No, este de momento no. Y este es el pirateo. Pirateo Fortify. Vale. Pero yo quiero ver cómo... ¿Dónde está? El de piratear normal. ¿Será esto? Ah, sí, nivel 2. Nivel 3 será, ¿no? Pero será esto, ¿no? Para los niveles de... De pirateo, ¿no? No lo sé seguro. Bueno, vamos a activar este que es el que habíamos dicho antes. Vale, pero ahora tenemos que quitarnos... Uno, por ejemplo, este, ¿no? Espera a ver. Y se queda estable al 100%. Vale, cojonudo. Ya está. Y fabricar. Podemos fabricar un montón de cosas. Vale, esto era el dispositivo de pirateo portátil. Munición de nanocuchilla. Esto tiene que ser... Una pasada, tío. Biocélulas, plantillas de minas... Bueno, vamos a crear una multiherramienta que no tenemos. Y así, pues... Pues aprenderemos a usarla, ¿no? Vale. Aquí tenemos algo nuevo. El paquete de bienvenida. Ah, vale, sí. Vale, es que como he tenido que rejugarlo. Esa parte no la había hecho. En mi partida que he cargado nueva. Sabéis que tuve que cargarla. Recargarlo porque perdí un montón de... Tiene un gameplay a la mierda, básicamente. Vale, la guía. ¿Cómo y cuándo usar el gusano stop? Ah, se usa cuando ya te pillan, ¿no? Vale, sí. Perfecto. Software de revelado. Vale. Usarlo al entrar en una red con niebla. Vale. Pulsa para usarlo. Se usa un software por activación. Ahora hay que aprender esto cómo va. Desbloquear aumentos. No sé si sabes cómo va. Vale. Logro desbloqueado. Humanidad. Logro desbloqueado. Y aceptar en lo que te has convertido. Y más guías. Rueda de aumentos. Vale, ahora me lo explico otra vez. Es que me quedo. Me lo tenemos... Ah, se han puesto automáticamente. Pero claro. A lo mejor nos han puesto como queríamos. Exactamente. Vale, vamos a poner. Este ALB. Este... Abajo. ¿Se puede poner ahí o no? No sé. Este... A la derecha. Esta a la izquierda. Ah, vale. Y este, pues arriba mismo. Me falta uno. No sé cuál es el tifón. Ay, no tenemos el tifón. ¿Verdad? Ostra, no me da cuenta, tío. Bueno, no puedo pasar rápido esto, tío. Venga, hombre, por favor. ¿Ya? Gracias. ¿Y dónde está el tifón? Bueno, ahora mismo es este. Tifón. Dos praxis. Pues nada. Ese será el próximo que tengamos que utilizar. Pero claro. Necesitaremos la mejora que nos ha dicho Kohler. Para poder aumentar un poco... Estabilizar eso mejor. Para que podamos tener más, ¿no? Digo yo. Vale, entonces... A ver, aquí he visto yo antes una cosa. Aquí, aquí, aquí. Esto lo he encontrado antes, pero no... No hemos jeteado lo que había. No sé qué habrá por aquí. A ver si encontramos algo. Ah, y otra cosa. Se me ha olvidado también. Quería ver la habilidad de mover objetos pesados, tío. Oh, mierda. Fuera, 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 fuera. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Vale. Piso 22. Se arroga más popular por toda Europa. No es nada a cambio de ese arroje. Bueno, yo aporto a los Edvali. Me llevo el 50% de lo que queda. Es lo justo. Es un traficante o algo, tío. Mira, yo pongo a los Edvali en la mesa. Me merezco un trozo más grande, joder. Eh, no puedo... Ay, no puedo... Me creía que lo podía noquear, pero no. Fuera de aquí. Vale, vale, vale. Me voy, me voy, me voy. ¿Qué hacemos con él? Vale. Quería que me atacase. Lo noqueamos, no lo matamos, ya está. Quita, coño. Matón. No tienen nada, vale, vale, vale. Pero tal vez hay algo interesante aquí, tío. Una agenda de bolsillo. Vale. Bon, bon. Sigo escuchando rumores de que algo va mal. Alguien está traficando con neón a nuestras espaldas. ¿Crees que será Iván? Nunca me he fiado de ese tío. He cambiado la contraseña del ordenador por si acaso. La nueva es Dobra Knock. Si quieres que me encargue de lo de Iván, solo tienes que decírmelo a Andreas. Vale, puede ser que encontremos algo chulo. Vale, tranquízate. Tranquila. No te voy a hacer nada, muchacha. Vale. Tranquilzate, ¿vale? Eso es. Que el chip. Yo aquí asaltando la casa esta. La madre que nos parió. La pistola no. Un bate de béisbol, mira. ¿Esto qué es, tío? ¿Es neuropocina esa? Es que está ahí el ordenata, tío. Bon, bon. Bloqueado. Dobra Knock. Código de base de datos. Introducir contraseña. Grande. A nuestras espaldas. Creo que ya sé quién está traficando a nuestras espaldas. Departamento 202 en Jalavni 33, en el barrio de Cista. He oído a unos críos hablando de este sitio. Ese sitio. Algo sobre las noches de neón. He consultado a nuestros ejércitos y nunca hemos hecho una entrega en ese lugar. No sé quién ser los somnistros, pero no somos nosotros. Iván. Vale. Blastanovac. Envío de neón. Neón. Vale, será eso que hemos visto. He hablado con Sarnovok. Quiere que hagamos envíos masivos de neón fuera de la ciudad y dice que te encargues tú de ello. Así que voy a hacer mi pedido oficial. Quiero seis cajas de neón en mi almacén. Ya sabes cuál es. Yo me ocupo de pasarlo por la frontera. Asegúrate de que nadie te siga. Vale. Y Raman Brusilov. Advertencia. Se rumorea que tus cuentas no reflejan la cantidad de neón que hay en la calle. Dice que o bien estás maquillando los números o bien estás regalando el neón. Vamos a ver que tú no haces caso. Entonces mi pregunta es. ¿De dónde sale el neón extra? Los de Bali poseen el control total de producción ahora que el laboratorio es suyo. Y se supone que tú controlas la distribución. Tarnovok descubre que las cuentas no salen. Será la primera persona de quien sospeche. Ten cuidado, Roman. Vale. Noches de neón. Se ha activado una misión secundaria. Qué guay, tío. Perfecto. Te cojo un consumible y una birra. Que te calles, niña. Que no pasa nada. ¿Vale? Que ya me voy, ya me voy, tía. Me voy ya. Te dejo aquí tranquila con tu rollo. Ah, mira. Vamos a abrir esta puerta. Qué grande. Vamos a guardar. Cojonudo. Vale. ¿Por qué me sale aquí la misión secundaria por aquí? Ah, habrá que saltar, ¿no? Ahora no me mato, ¿no? Vale. Tenemos la habilidad. Vale. A este le podemos dar neurobocina, tío. Hablemos de negocios. Vale. Pues la B, ¿no? Vamos por orden. ¿Necesitas algo más? Y vale, solo teníamos una más. Quizá otro día. Un placer hacer negocios contigo. Encantado, chaval. Vale. ¿Qué tenemos? Vale. Todo esto. No sé ni leerlo. Coger las herramientas para despejar la zona bajo las vías para reparar la próxima semana. Cualquier, no sé, equipo. Podría ser usar el acceso frente al edificio Stelen con el 9-0-0-2. No olvidar, no sé qué. Terminado. Ah, tenemos un código. Vale, y antes también, viniendo del escondrijo de Kohler, encontré un código por ahí también, en una agenda que me encontré a la vuelta. ¿Vale? Por aquí vi una puerta. Que la vi un poco extraña por aquí. A ver. Por aquí. Aquí. Esto se abría. Y aquí está. Esto está electrificado, tío. Praga. Puntos de interés. Toda ayuda. Vale. Una zona de trabajo oculta al público. Cerca de mi apartamento. Probablemente no sea nada, pero a lo mejor pueda aprovecharse algo de toda esta historia. Ajá. ¿Nos saldrá reflejado aquí? No. Al revés. Pues es aquí. Cierto. Sí. Pero tenemos que desactivar esto. Voy a guardar antes de calcinarme, pero... No, no, no lo voy a intentar. A ver. Habrá que darle aquello de allí, ¿no? O subir por la parte de arriba o alguna historia. Eso tiene toda la pinta de que es el interruptor. ¿Cómo llegamos allí? No lo sé. Aquí hay una rajilla que no podemos usar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no se puede usar, tío. Wow. ¿Listo? Peligro eléctrico. Peligro eléctrico. Tal vez tirando esto aquí para que explote o algo. Peligro eléctrico. Uy, la policía me está buscando para pegar aquí un par de tiros, tío. ¿En serio? ¿De verdad? Ah, una cosa, a ver Es que yo antes probaba Nada, unas cosas mías, vale Nada, vámonos de aquí, vámonos de aquí Porque yo aquí no veo nada para saltar Yo calculo que haya que echar algo encima Para moverlo O por lo menos para poder pasar por encima O algo, ¿no? Esto también puede servir Pero no tenemos la habilidad, tío Me voy a arriesgar Me la juego Vale, no te matan al instante Vale Bien, 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 bien Cojonudo, tío Bloqueado Mierda Hostia Nivel 4, tío Ay, que tenemos el... Ay, espera, espera Claro, claro, claro Gilipollas 9002 Hostia, menos mal que lo he visto, tío Vamos al código, tío Que nos han dado Vale, vale, vale Explorador Periódico Vale, esto ya hemos leído Y... Vale ¿Qué hay de interés por aquí, tío? Esto es la salida, tío Hostia, ¿dónde lo ha dejado? Vale, si no se puede pasar, tío Mira, lo deja ahí mal puesto Aquí hay unas taquillas Una ganada de humo que viene bien Guía, bien entradas Mantener A ver, ¿qué pasa? Mantener pulsado R para abrir el inventario rápido Usa L para hacer una mina o granada Y pulsa X para equiparla Pulse RB para lanzarla rápidamente Pulse RB y soltarla Vale, eso ya sabemos cómo funciona No hace falta que me lo expliques Aquí arriba hay munición de fusil Fusil no tenemos Vale Pero no vemos... Nada más de interés por aquí, ¿no? No sé, tendremos que seguir por allí Porque por aquí no vemos nada del otro mundo Me mosquea esto, tío Nuevo Praxis Bien Grande Tenemos uno Ah, vale Que esto será la zona secreta, ¿no? Vale Vamos a coger El de brazos Será el de mover objetos pesados, ¿no? Ese es el de derribar Ostras Este no lo tenemos activo, tú Capacidad de carga Ay Ostras Este nos viene también bien Amplié el inventario Vale, este es el de mover objetos pesados Es uno solo, ¿eh? No sé si ponerme este Que es el que nos faltaba, tío Vamos a coger el de alimentario, gente Sí, sí Esto nos va a servir muchísimo Y estamos en estable 100%, vale Sí, sí Hostia, pues ya ves, tío Claro No, 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 no Como trampa Está bien, pero Desactivado el teclado Ah, habrá que darle corriente entonces Por eso lo de la corriente Aquí unas cámaras Vale Una congelación de imagen Acabéis de ver No pasa nada Me lo hace a veces ¿El por qué? No lo sé Televisión ¿En serio? Acá ya Tiene aquí escudos Vale, por lo visto Vamos a tener que darle aquí A la corriente Y da igual que le da la corriente Vale El teclado El teclado Teclado bloqueado Dice Bueno, pues vámonos, gente Porque yo aquí no sé Más que Ahora mismo no sé Como que no tiene corriente Dice Presidente de la República Checa A lo largo de sus nueve años En el poder Su visión singular Abrió la puerta A nuevos niveles De inversión económica Y prosperidad Convirtiendo a Praga No solo en una capital cultural Capilla tecnológica Y la ciudad Y la ciudad Cuando se vende Cambiado No sé Ni idea Ni idea Vámonos Sí, nos vamos Porque No tengo ni idea De lo que hay que hacer Es una lástima Pero bueno No voy a estar aquí toda la tarde Evidentemente Esto, ¿qué es esta zona? El ticket dorado Revenime con la gente de documentos Ah, vale, sí Esto es lo que ya vamos a hacer Demasiadas coberturas Vale, vamos a guardar aquí Vale, ¿y dónde está ese hombre? O habrá que hablar con uno, ¿no? ¿Quieres un permiso? ¿Agente documental? Este tiene que ser Me paró alguien llamado Trajomir En un control Y me envió aquí Dice que ayudas a los Aumens Con la documentación Que actualiza sus permisos ¿Tienes el dinero? ¿Tienes el dinero? ¿Puede? ¿Me dices que voy a pagar? Vale, exactamente Puede ¿Pagas para que ponga tu nombre en la lista? Arriba Milena trabajará en tu nuevo y brillante permiso Vuelves en una semana y lo recoges Ostras, una semana ¿Cuánto cobráis a la gente por esto? A la gente no A los Aumens Qué cabrones ¿Cuánto tienes? No, ¿cuánto tengo? No Gente, que te voy a dar toda la pasta, chaval Wow ¿Qué? No sé lo que tengo Tu colega dijo que a esta invitaba a la casa Por ser tan simpático y eso Tu colega dijo que a esta invitaba a la casa Por ser tan simpático y eso Trajomir nunca diría eso Qué cabrón ¿Qué diría él? ¿Algo como saca todo lo que puedas a los estúpidos Aumens que te envío? ¿Funciona así? Mira, dame lo que tengas y pondré tu nombre en la lista Funciona así Qué chulito eres tú Milena hace un trabajo excelente Le echa más ganas de las que le exigimos Atacar Pasar inadvertido Creo que ya lo he oído Todo acerca de tu oferta y tu amiga de arriba De momento probaré suerte si los papeles Vamos a meterle esto Esto es lo máximo que voy a darte ¿Qué clase de permiso consigo con esto? Me haces perder el tiempo, Aumens ¿Eh? ¿Me vas a atacar? Aquí no hay nada Enfrentarme a la falsificadora A ver Hay una chica en el piso de arriba llamada Milena Que parece estar en medio de todo el embrollo Falsifica los documentos con los que luego estafan a los clientes aumentados Pues habrá que ir arriba, ¿no? Sí, porque si no Ah, este ya Le pasa de mí Vale, hay que subir Pero, ¿dónde está exactamente? No puedo entrar A ver Ah, vale Entonces está por la parte izquierda Bueno, por el apartamento de Adam Se podría pasar Está allí detrás Vale, vale, vale 39, vale Pero esto no me va a dejar entrar Ya lo sabéis, ¿no? Y por aquí Me marca Por fuera Ah, no, me está sacando del edificio Vale, y luego me lo pone en otro lado Claro, tío Esto que es lo de los mapas, ¿no? Sí, esto ya lo sabemos Cómo funciona No hace falta que me lo expliques 20.000 veces Muchachos Aquí los colegas de la iglesia Ay, nivel de seguridad 2, tío Qué rabia Qué rabia Y este igual, ¿no? Sí, 2, 2, 2 No podemos pasar por ahí Vale, hop Vale, consumibles Tenemos de todo a pelotas, tío Paso ya de coger tanta cerveza Un libro electrónico Per aspera ad astra Per aspera ad astra Simplemente ad astra Significa atraviesan las adversidades Y llegan las estrellas Somos un grupo de apoyo comunitario Fundado en 2028 Por el expatriota americano Royal Crosby Nuestro objetivo es reconstruir La comunidad de los hombres Ayudando a los aumentados A volver a integrarse En nuestros vecindarios Creemos que mediante la compasión La comprensión y el respeto Hallaremos la armonía Entre aumentados y naturales Naturales Eso se llama Vale para No decir humanos Y aumentado Porque un aumentado es un humano Ahí está muy bien Ahí está fino Cuando los medios pacíficos Que hemos predicado Reciben la violencia como respuesta Cuando las personas inocentes Son golpeadas Encadenadas Y tratadas como menos Que humanos Cuando los ciudadanos corrientes Desprecian Y escupen a los aumentados Cuando todo esto ocurre No tenemos alternativas Salvo defendernos Pero nos defenderemos Con bondad Y con pasión Con actos No con acciones Bien Bien Un ordenata Esto no podemos mover Nada A ver que Tiene esto Bycross Franca Me he enterado De lo de Thomas No sé qué decir Notificación de premio Nos compras a informarle El resultado del programa internacional De ganadores de la lotería Esto lo voy a pasar un poco rápido Número tal Número tal 135.000 pavos Enhorabuena Debido a la mezcla central De algunos nombres Y números Le robamos que trate La información sobre el premio Como confidencial Hasta que procesemos Su solicitud Y enviamos el dinero Esto forma parte De nuestro protocolo de seguridad Para evitar Las reclamaciones duplicadas Y un uso ilícito Del programa Por parte de algunos participantes Todos los participantes Fueron seleccionados A través de un sistema Aleatorio informatizado Entre más de 200 millones De nombres Y direcciones de correo electrónico De empresas Y 300 millones de particulares En todo el mundo Este programa profesional Se celebra todos los años Esperamos que emplee Parte de sus ganancias En participar En nuestra lotería internacional De 100 millones de créditos El año que viene Para procesar la reclamación Póngase en contacto Con nuestro agente fiduciario Señor Popesmith Bla 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 Vale, nada más Vale, esto están hablando así Esos anchas Voy a echar aquí un guardao Uno nuevo Uno nuevo A ver si pudiéramos pasar Por aquí encima Tío Creo que ya está ¿Crees que uno de los aumens Habrá ido a la policía De verdad? Vale Yo creo que podemos saltar por aquí ¿Tú también lo has notado? Voy ¿Qué has notado? No has notado nada Hombre Me van a palear Lo saben, ¿no? Quiero saltar allí Uf Vale Hay una interrogación ahí Será lo del punto de interés Que no está terminado Ahora Hay que entrar por allí, ¿no? Creo que por ahora estamos bien Esperemos que aguante No Eh, lo de caída, ¿vale? Ay, que no tengo energía Mierda, tío Lo acabo de cagar fuertemente Vamos a ponernos energía, tío Vale, no entran, tío Vendo Wow Wow, wow, wow Que está en el otro lado Venga ya, tío ¿En serio? Joder, tío Joder, tío Que den por culo, tío No sé dónde hay cojones Estoy yendo Vale ¿Estamos contra lo del gas o no? Digo, ¿estamos protegidos contra gas? No lo sé, tío Vale Yo creo que aquí Voy a guardar aquí Hostia, no Tío, no Estamos muriendo ya fuertemente Sí Vale, vale No podemos bajar Tendremos que tener El aumento correspondiente Tenemos que tener El aumento correspondiente Pancaya Hostia, es que chulo, tío La instalación en el océano profundo Conocida como Pancaya Fue fundada por un consorcio De intereses corporativos Construida en el Ártico Por un ejercicio de trabajadores Completamente aumentados Se diseñó para fertilizar el océano Y combatir el calentamiento global Pero el visionario que dirigía el proyecto Tenía otros planes En el año 2027 Hugh Darrow desencadenó El incidente desde Pancaya Con la intención de que el consiguiente Caos global volviera a la humanidad Contra la tecnología de aumentos humanos Para siempre Vale Vamos para allá Ah, vale Tenemos un tanto por ciento ahí Del estado de búsqueda Vale, vamos a esperarnos A lo Metal Gear, ¿no? Hostia Hostia puta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, tío? Me cago en la madre Que lo parió ¿Pero qué hace ahí, tío? ¿No te cubres ahí, tío? ¿Por qué no te cubres en el palo ese? Madre que lo parió, tío Vaya manco que estoy hecho, tío Me cago en el praga Vaya putadón, tío Vaya putadón Deja de actualizar Vale, ahora no lo vamos a hacer bien Ahora nos vamos a poner en modo invisibilidad ese No creo que vayamos a encontrar nada Vale ¿Dónde estás? ¿Ahora no está? La madre que lo parió Bueno, vale Voy a guardar aquí Por si acaso Ah, que es una puta cámara que hay ahí, tío Vale, no la vi, tío No sé si con el de dardos tranquilizantes Le se puede No Acabo de gastar un dardo para nada Vale ¿Cómo podemos cambiar la munición letal A la normal, tío? A veces hay que poner un 6 y un 21 Ah No sé, tío Vale Vale Mira, como una casita de muñecas Creo que vamos bien por aquí ¿Verdad? Tenemos aquí Las cámaras Hostia, ya no tenemos la pistola, claro Nada, da igual Yo me la juego aquí, tío Si viene alguien Que me den por culo Uy, me hizo daño, eh Uy, 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 uy Listos Ahora Le quiero dar a lo detrás A eso le quería dar, coño Venga, va Asomaos, asomaos Que yo Os regalo un poquito aquí de De pólvora Vale, está aquí detrás, tío ¿Dónde está? ¿Dónde estás, amigo? Está abajo, tío O yo que sé ¿Dónde está, tío? Vale Vale Vale, valor de seguridad Uno solo ¿A qué viene? Míralo, sabía yo que iba a venir El cabrón Eh, tío Para ya de co... Por favor, tío Cojones, tío Se me ha congelado Se me ha congelado Cuatro veces seguidas, tío Cuatro veces seguidas Se me ha congelado, tío Vale Se oye por ahí Como grito de auxilio, tío ¿No? Vale Vale Voy a guardar ahora Y venga Vamos a proceder Vale Vale ¿Qué cojones? ¿Dónde está? Ah, tío No lo veo No llegamos No llegamos Hay que llegar ¡Uh! ¡Uh! ¡Dío! Por los pelos Cámaras Sin señal Cámara 2 ¿Puedo mover? ¡Ay! Espera Vale, rastreo inactivo Vale Pero total Si la... Me la ha cargado ¿Qué cojones? Puertas Abrir Vale Supongo que hayamos Abierto una puerta de aquí Otros dispositivos Apagar la cámara Láser No sé qué Todo apagado Vale Esta es la puerta Que hemos abierto Bien ¿Tú qué? Cabrona Ah, mira Así me matáis ¿Cuánto es lo que está pasando aquí? ¿Eres de artes y oficios? Creo que trabajas para esos timadores de fuera ¿O trabajan ellos para ti? Se suponía que no iba a ser un timo Más bien Como un servicio social para los necesitados Claro, claro, claro Ya sabes Para los aumens A mí me parece una trama de falsificaciones Odio la palabra falsificación Prefiero decir Activismo con artes gráficas Ayudo a personas A convertirse en otras personas Y prueba a añadir falsificación a tu currículo ¿Estás involucrada en una trama Que se aprovecha de la gente Y te preocupa tu currículo? Vale, vuelvo a empezar Sí, sé que mi carrera es importante Pero no lo es todo Lo sé Tiendo a ponerme nerviosa cuando me estreso Es decir, me estreso cuando... Está sudando, ¿no? Al final siempre lo he... Bueno, se ve como mojada ahí Vale, ahora no tengo motivos Para ponerme nerviosa, ¿no? Estás de mi lado, ¿verdad? Eres de los buenos No como Dragon Está... Está asustada, ¿eh? Los amigos intimidan a los aumens Se aprovechan de su miedo A ser deportados Y parece que tú formas parte del grupo Tendrás suerte si no acabas en la cárcel Calmar No he venido a ponerte nerviosa Solo quiero que me cuentes un resumen De lo que he estado pasando aquí Vamos a calmar No he venido a ponerte nerviosa Solo quiero que me cuentes un resumen De lo que ha estado pasando aquí Un resumen Vale Resumiendo Intentaba ayudar a mis amigos aumentados Y al final se me dieron en el lío Se permitían documentos falsos Para extorsionar a la gente ¿Cómo ayuda eso a nadie? La parte de la extorsión es horrible Te juro que estoy totalmente en contra Ya lo veo Deja que te lo explique mejor El gobierno imprime esos permisos Oficiales cada mes Pero solo los venden A sus aliados empresariales Y militares ricos Mientras Expulsan a los otros Saumens de la ciudad Porque sus documentos No están actualizados Es lo que les pasaba Mis amigos Corrupción gubernamental Contra crimen organizado Y personas normales Atrapadas en el fuego cruzado Un clásico en toda regla Venga vamos a seguir con el Corrupción gubernamental Contra crimen organizado Y personas normales Atrapadas en medio Que típico Cuando estaba yo sola No cobraba a nadie Pero luego apareció Drahomir Y lo convirtió En esta gran operación Con controles falsos Y precios exorbitantes Yo no quería tener Nada que ver con eso Quería dejarlo ¿Por qué no lo hiciste? Estaba asustada Drahomir dijo Que me mataría Me miró Como me estás mirando Tú ahora No vas a matarme ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? ¿O es una actriz cojonuda? ¿O nos la está metiendo Dobladísima? Mira El verdadero problema Es Drahomir Y ese control suyo Sin él Los demás No podrían organizar Ni un puesto de limonada Quizás podrías Ya sabes Vale Quítanos de medio A Drahomir ¿Ves que me dedico A andar por ahí Disparando a la gente? Sí Ah no? Me gusta saber Que hay otras opciones Vale Cierto Pues apuñálale Asústale O consigue que la policía Haga su trabajo Por una vez Recuerdo que Drahomir Mencionó una poli Que le amenazó Que merodeaba Por su control Quién sabe Quizás haya algún policía Íntegro En Praga Eso parece lo más seguro Hasta el final Si no Me estás pidiendo Que me pelee Con un puñado De tíos de uniforme Estafadores o no La ciudad entera Iría a por ti Pero Depende de ti Como quieras manejarlo Ya buscaré una forma De ocuparme de Drahomir Bien Para que quede claro ¿Vas a dejar de falsificar documentos? No me gustan los problemas Y menos todavía Que otras personas Sufran por mi culpa No volveré a falsificar documentos Bueno Falsificanos para mí Salvo que Alguien realmente Necesitara uno Entonces probablemente Lo haría Es decir Si supiera que podemos Ayudar a alguien Deberíamos hacer Todo lo posible ¿Verdad? Depende de lo que tengas en mente Creo que es hora De apartarte De este equipo de falsificación Vamos a preguntar Depende de lo que tengas en mente Los documentos Que hago Engañan a las autoridades Más o menos Más o menos Drahomir llenó Las calles de falsificaciones Así que los controlan más Con escáneres Y números de validación Ahora Si no activan mis permisos En la base de datos De la ciudad Solo son plástico ¿Me dices que esa gente Paga por falsificaciones Y seguramente Acaba deportada De todas formas? No tiene por qué ser así Tengo dos permisos Que acabo de hacer Y creo que podemos Ayudar a esas personas Si quieres Vamos a A meternos en el aljo Vaya ¿Cómo les ayudamos? Se llaman Edward Broad Eirenka Bauer Drahomir iba a cobrarles Veinte veces más Pero quizás tú Podrías darles Las falsificaciones Sin más Como regalo De Navidad adelantado Dices que solo es plástico Que al final Deportan a la gente ¿Cómo les ayuda eso? Creo que sé Cómo activarlos Siempre que estés dispuesto A seguir adelante Muy bien Vale, vale Me reuniré con Edward Eirenka Mientras ¿Estarás bien aquí? Lo que lleva ella Es como un traje de plástico Claro Que parecía Como si estuviese sudando Claro Ahora ve el contorno Del traje Ya me he ocupado De los tíos de afuera No serán un problema Gracias De todos los militares misteriosos Que conozco Eres el mejor Militares misteriosos Por cierto Hay una caja fuerte Donde guardan el dinero Te daré la combinación Dos, cuatro, ocho, nueve Es toda tuya Gracias ¿Y qué hay de ti? Soy más rápida que tú Dos, cuatro, ocho, nueve Vale, vale Bien, ¿no? Encargarme de Drahomir Vale, esta secundaria Tiene chicha, tío Eso Una cosa que leí Del juego era eso Que muchas misiones secundarias Tienen bastante chicha Y está muy bien Una ciudad diseñada para ti Somos la generación Más avanzada Tecnológicamente De toda la historia A nivel individual Hemos logrado integrar Lo mejor de esta nueva tecnología En nuestros cuerpos Y en nuestras vidas Sin embargo A nivel colectivo Muchos nos sentimos Fuera de lugar En nuestro entorno Las ciudades que habitamos Son, en el mejor de los casos Repositorios De una vieja arquitectura Y de viejos prejuicios Que ya no encajan Con nuestro potencial Ni nuestras necesidades En el peor Son abiertamente hostiles A aquello En lo que nos hemos convertido Los ciudadanos aumentados De todo el mundo Reconocen la necesidad De un nuevo tipo de ciudad Necesitamos una nueva capital De progreso Que no se vea sometida A las limitaciones De modelos de diseño obsoletos Ni al cinismo De las instituciones políticas Necesitamos un lugar Como Rabiá Una metrópolis accesible Progresista Y respetuosa Con el medio ambiente Que brille como una estrella En las llanuras de Oman Quizás una fantasía utópica Pero Rabiá No es una ciudad Nacida de los sueños Rabiá ha sido concebida Y construida por el Grupo Santo A raíz de la necesidad Es el lugar Que nuestra generación necesita Es una ciudad diseñada Para ti Y lo sabes Vale Por allí Por allí Bueno Se está marcando la estrella Porque marca exactamente Lo mismo Aquí está la caja fuerte No me ha indicado por ahí Vale Aquí están los pavos Estos tuntos Eh ¿A qué piezas? Me la teje ahí Vale ¿Dónde estará Esa caja fuerte Amiguita? ¿Por aquí? ¿Es esto? Caja fuerte Bloqueado ya Pero la contraseña Te la doy Ah Que está aquí el terminal Vale Que está ahí el terminal Coño 2489 Gracias Desbloquear Gracias Bien Credit chip Oh 1132 A ver Credit chip Nada de fragmentación Nada de fragmentación Bueno Tampoco es La re hostia Pero bueno Congelación Vale Ya estoy acostumbrado Son como carros Tío Esto Hostia Si que está esto Bien escondido Podemos abrir aquí A todo esto A ver Si me dejan pasar Creo que vamos a dar Aquí Vale No era donde yo Exactamente Quería aparecer Pero bueno Vale Creo que se ha pasado El peligro Me parece Voy a guardar De todas maneras Creo que ya no hay peligro Creo Ojo Bueno gente Si dejamos el capítulo Justamente aquí Llevamos casi una ola ya Tío Y Nada Vamos a continuar mañana Con esta misión secundaria Y luego Que tenemos de principales Viajar racista Si o sea Nos viene bien Hacer esto Vale Voy a ir rematando esto un poco Esto también hay que viajar racista Esta que viajar racista Exacto O sea que nos quedaría Como secundaria esto solo Pues vamos a terminar esto Y ya viajamos racista De una puñetera vez Vale gente Vale ¿Qué tenemos aquí? Esto Permiso de Erenka Bauer Vale Una falsificación que permite Erenka Bauer Seguir limitando Si Y el otro Permiso de Eduard Brote Vale Y esto es ¿Qué tenemos por ahí? Forzado de aumentos Vale Esto ya sabemos Como funciona Vale Pues ya está Bueno gente Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y os invito Mañana A seguir las aventuras De Adam Jensen Aquí En el canal Así que ya Me voy a ir despediendo Gente Like y favorito Si os gustó Dislike Si no os gustó Pues si os curiosa Al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os apetece Que le hagan un pesazo Y nos vemos pronto Saludos Chao 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 Gracias.